¡Gol! 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 ¡Gol ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Muchachos! 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 ¡Gracias! 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 No hay nada en el cielo, como ni morenada no hay en el mundo, como ni morenada no hay en el cielo. Pienso en ti, pienso en ti, morenita de amor, pienso en ti, pienso en ti, por un reña de la flor. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!